¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Perdimos nuestros colores! ¡Alguien que nos ayude! ¡No te preocupes! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Mmm, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hey! ¡Azul! ¡Crayón azul, crayón azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Yo te pintaré! ¡Oh, verde! ¡Crayón verde, crayón verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Yo te pintaré! ¡Amarillo! ¡Crayón amarillo, crayón amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Yo te pintaré! ¡Rojo! ¡Crayón rojo, crayón rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? Yo te pintaré ¡Marrón! Crayón, marrón, crayón marrón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Yo te pintaré ¡Rosa! Crayón, rosa, crayón, rosa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Recuperamos nuestros colores! ¡Uh! Ustedes están todos tan sucios. Vamos a darles un baño. Perdí cinco perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cinco perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cinco perritos, ¿qué voy a hacer? Ve a su cola meneando. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Es hora de buscar otro. Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Lo escucho estornudar. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Es hora de buscar otro. Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Veo tus largas orejas. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Es hora de buscar otro. Perditos, perritos, ¿qué voy a hacer? Perditos, perritos, ¿qué voy a hacer? Perditos, perritos, ¿qué voy a hacer? Te veo caer Es hora de buscar otro Perdí un perrito, ¿qué voy a hacer? Perdí un perrito, ¿qué voy a hacer? Perdí un perrito, ¿qué voy a hacer? Escucho tus gradeditos Wow, 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 wow Wow, 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 wow Es hora de bañarse Ya están todos, los vamos a bañar Ya están todos, los vamos a bañar Ya están todos, los vamos a bañar Es muy divertido ¡Guau guau 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 guau! Peekaboo Peekaboo ¿Dónde estás? Peekaboo Peekaboo ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¿Dónde estás? ¡Picaboo, picaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¿Dónde estás? ¡Picaboo, picaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¿Dónde estás? ¡Picaboo, picaboo! ¡Te encontraré! ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¡Te veo a ti! ¡Picaboo, picaboo! ¡Te amo a ti! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi vaca? ¡Perdí a mi vaca! ¡No! El granjero perdió su vaca, el granjero perdió su vaca La, 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 el granjero perdió su vaca Miró por aquí, miró por allá La, 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 el granjero perdió su vaca El granjero llamó a su mujer, el granjero llamó a su mujer La, 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 el granjero llamó a su mujer Ella miró por aquí, ella miró por allá La, 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 el granjero perdió su vaca La mujer llamó a los niños, la mujer llamó a los niños La, 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 la mujer llamó a los niños Niños, perdimos nuestra vaca ¡Ayúdenos a encontrar a nuestra vaca! ¡Vamos! ¡Vamos! Miraron por aquí, miraron por allá La, 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 el granjero perdió su vaca El bebé encontró a la vaca El bebé encontró a la vaca La, 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 el bebé encontró a la vaca A-Ram-Sam-Sam, a-Ram-Sam-Sam Go 예� genericos en la tierra A rampi a rampi Go clear go Go clear go Right here At this time A rampi Gouly-gouly-gouly-gouly-ram-sam-sam Aram,lei, aram,lei Gooli, 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 Gooli 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 Ramp Sam Sam ¡Suscríbete al canal! 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 G es para guitar, gu, gu, guitar, guitarra H es para helicopter, helicóptero I es para ice cream, ice cream, helado J es para jacket, j, 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 jacket, campera K es para kite, c, 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 kite, cometa L es para leaves, leaves, hojas M es para marshmallows, marshmallows Malvadiscos N es para nest, nest, nido O es para orange, o, o, orange Naranja P es para pizza, p, p, pizza Pizza Q es para queen, q, q, queen Reina R es para rainbow, r, r, rainbow Arcoiris S es para star, s, s, star Estrella D es para tree, t, t, tree Árbol U es para umbrella, u, u, umbrella Para aguas B es para violín, v, v, violín Violín W es para whistle, u, u, whistle Silvato X es para silofón, z, z, silofón Silofón Y es para gray Y es para yoy, o, y, yo Y yo, yó Z es para zebra, z, z, zebra Zebra Y listame ¡Gracias!